y hola bienvenidos a un nuevo tutorial tutorial si de crapa gamer tutorial tutorial de que se va encargar este tutorial a ver estaba por instalar el minecraft versión 1.9 con los mods y demás pero dije vamos a hacer un pequeño tutorial para toda la gente que me pregunta de dónde descargar minecraft cómo se instalan los mods y demás lo vamos a hacer con la versión 1.9 también que es la una de las más nuevas después salió la 1.9.2 y demás pero pueden hacer igualmente para todas las versiones que vienen después no cambian mucho yo voy a usar la 1.9 por un tema de que hay muchos mods más para la 1.9 que para la 1.9.2 no sé por qué pero bueno es así es así no van a estar actualizando los mods cada vez que sale una versión tan chiquita no un cambio tan chiquito de versión vamos a usar estas dos páginas y este es el forge y este es el minecraft ya les voy a explicar para qué sirve el forge y ya les voy a explicar para qué sirve el minecraft bueno el minecraft ya lo saben esto lo voy a dejar en la descripción también pero bueno vamos a empezar con la primera de donde se descarga el minecraft acá se descarga el minecraft que es original sí o sea minecraft original si minecraft original una vez que tienen la página se van a logear si se van a logear cómo se van a logear acá en login si no tienen logueo se van a tener que registrar acá lo pueden comprar que sale 26 con 95 dólares no le estoy haciendo propaganda bueno me pagan ni un peso pero para los que me preguntan cuánto está el minecraft y demás depende el país donde están ustedes y acá en argentina sería algo así como 500 pesos 400 menos menos 350 400 no sé algo así pesos argentinos en otro país depende el país y pueden bajarse un acá download it here le va a durar creo que una hora de prueba o algo por el estilo y head mancraft head minecraft si lo quieren comprar head minecraft ok vamos a logearnos sí pero para esto vamos a hacer una pequeña pequeña pausa en 3 2 1 increíble que rápido que sos nico ya lo sé ya lo sé y una vez que ya nos logeamos login is crapagamer ok vamos a poner download y acá nos va a aparecer todo en inglés que dice en inglés nico bueno acá le pueden poner traducir y lo van a leer pero le van a tener que hacer clic acá donde dice minecraft punto msi para descargarlo una vez que lo hayan comprado obviamente no hacemos clic en minecraft punto msi tan 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 ya lo tenía nico si puede ser que lo había bajado hace un ratito y ahí te lo descarga sin el menos de 100 el 1 si esto lo está descargando el 1 porque ya lo tenía descargado y acá abajo lo vamos a ver que va a estar en la carpeta de descarga si ven que ya tenía otro no importa vamos a borrar el recién que es el punto que tenía entre paréntesis el 1 así les va a descargar minecraft installer punto msi esto va a ser facilísimo lo abrimos con un entero doble clic y va a aparecer minecraft setup ok vamos a ponerle next en donde lo quieren instalar solo instalar en el C porque el minecraft consume mucha memoria y demás y como el C yo lo tengo con disco un disco sólido es mucho más rápido pero bueno ustedes verán si lo quieren instalar en otra unidad que no sea el C esto es crear un acceso directo en el escritorio le ponemos siguiente acá te dice que para empezar toques instalar vamos a tocar instalar acá te va a pedir te va a preguntar si vas a permitir si no si no si para que te lo estoy poniendo que quiero que instales y después me lo vas a preguntar dice presionada finish el botón de finish para salir del setup si de la instalación y ya está marcado que empiece minecraft después de de haberle dado finish vamos a darle finish 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 cuantas veces más así finish muchas ok ya lo abrió y no sé por qué lo abrió acá está minimizado no importa acá nos vamos a loguear acá vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos en tres dos y volvimos bueno una vez que se loguean ya va a aparecer esta misma página no hay una página intermedia ni nada por el estilo y nos va a decir elegí el perfil elegí el perfil el único perfil que nos va a aparecer es el que tenemos ahora si es el nombre de usuario digamos y vamos a ir bueno esto esto ya es personal yo vengo a editar perfil acá vamos a usar la 1.9 si vamos a tener que loguearnos por lo menos una vez antes de y esto de la resolución también estaría bueno ahora no me acuerdo de memoria de resolución ya lo voy a cambiar después pero vamos a poner acá esto lo hago yo el que lo quiera hacer lo puede hacer el que no lo quiere hacer no lo haga como hacer para darle más memoria al java para que el minecraft vaya más rápido otro tutorial mal esto debería robar con otro tutorial pero no vamos a hacerle un clic aquí y acá donde dice un g es un giga que le dedica la computadora al minecraft si depende las máquinas cuántos gigas tienen en su máquina unos tienen uno otros tienen dos otros tienen no sé 4 8 16 32 no sé muchos gigas yo le voy a poner para que use 8 gigas y vamos a guardar el profile o el perfil si una vez que grabé el perfil verificamos está la 1.9 lo dejé con 8 gigas dedicados yo tengo 16 en la máquina verifiquen que van a poner ahí si no no lo cambien si si no déjenlo como ésta y la resolución bueno ahí después yo voy a poner la resolución que es la que uso para grabar los vídeos pero lo voy a hacer después creo que es 1280 por 720 pero no estoy muy seguro 1280 por 720 está seguro nico no no estoy muy seguro por eso no lo voy a hacer 720p sería una vez que ya configuramos eso vamos a hacer arrancar una sola vez el minecraft en 1.9 va a descargar el juego nico que va a tardar mucho en descargar el juego no bueno puede ser un poquito pero bueno les voy comentando que ya solucione el tema de la aceleradora gráfica si costó caro si te endeudaste si pero ya tenemos aceleradora gráfica para poder grabar ok volvemos con krapalán volvemos con krapalán vamos a poder grabar vamos a poder grabar que icono que escritorio vacío que tenés nico si ya lo sé ya lo sé lo vacío para poder grabar que tenés ahí abajo el paint de esto no sé ni qué es ni cómo se me instaló el blue apapa que se yo desanclar no ni lo uso no sé se me instaló con algo el internet explorer que ni lo uso de nunca configuré esto en mi vida no desanclar listo carpetita chrome el paint que lo uso bastante seguido este de las notitas lo uso nada más ahora para el tutorial después no lo tengo pero me gusta tener lo más básico posible en el escritorio sí que tenés ahí a la derecha el action que estoy grabando que todos me preguntan con que grabas con el action esto se me instaló con estable un coso de android pero no sé qué es el one drive que ni lo uso radio en este es de la aceleradora gráfica tenés una radio si tengo una radio pero bueno a ver ya está terminando de instalar si ya le falta poco si bueno piensen que está descargando toda la versión 1.9 del minecraft si puede tardar un poquito sí que pasa si me tira error acá compré el juego si lo compras no te va a tirar error no debería tirar error acá si tira algún tipo de error ustedes pueden buscar por internet el error y verificar verifiquen bien de haberlo desinstalado bien al juego haber borrado la carpeta del minecraft donde aparece la carpeta del minecraft si abrimos un un visualizador de carpetas lo que sea acá ustedes pueden poner por ciento app data por ciento que tenés ahí nico no sé miniaturas nueva temporada video ok por ciento pp data por ciento y ahí van a encontrar la carpeta punto minecraft borrenlo y listo van a poder volver que tenés ahí mozilla rap que son todas esas cosas no nada nada y ahí van a encontrar el punto minecraft con todas las cosas y demás una vez que ya entramos una vez por lo menos al minecraft veamos a ver cómo cómo funciona cerramos esto crear new world papapapá vamos a crear un nuevo mundo a ver si funciona más o menos bien el minecraft building terrain ok está en inglés porque es la primera vez que lo voy a abrir vuela vuela tiene lag ni un poquito de lag seguro mire mire lo que es esto vuela el minecraft si porque en la última temporada te iba lento y ahora vuela porque porque chan 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 tenía doscientos cincuenta y cuatro millones de mods o sea si te mientras más mods vos le pongas a a lo que es el vamos a arreglar el terreno a lo que es el minecraft más lento a ir aparte la resolución es mala todavía no le configure nada pero bueno hasta acá no hasta acá fue la instalación del minecraft original como comprarlo donde comprarlo que presionar para bajarlo y bla 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 ahora falta la parte del force funcionará no lo sé nunca instale el force para 1.9 así que vamos a probarlo juntos ok estuvo bien salimos de ahí cerramos esto vamos a abrir ahora la segunda ventana como es esto abrimos esta ventana que es minecraftcraftcraft post punto net minecraft force 1 9 esto lo voy a dejar en la descripción en realidad nunca descargué de esta página recién lo probé para ver qué que funciona no porque a ver qué y de dónde lo descargaste nico acá a ver abre esta página dice papá minecraft force 1.9 bajamos 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 y acá hacemos clic acá hacemos clic acá y no funciona que bueno nico que no funciona entonces buscamos minecraft minecraft force 1.9 si lo buscamos y lo vamos a encontrar en minecraft teo ok miner minecraft teo que como estoy con eso a ver buscamos es api que significa que no tengo idea pero lo vamos a instalar descargar minecraft si force api para minecraft 1.9 hacemos un clic ahí y nos va a descargar acá abajo en la parte inferior izquierda una vez que pase esta página oh oh my god silencio pasamos skip aquí cerramos esto por dios esas publicidades bueno abrimos esta página tocamos ahí para que lo pase cuando pase el tiempo y te pregunta quiere descargar force no sé qué punto jar de todos modos conservar aunque aquí tenemos el force punto jar mostramos en carpeta acá los tenemos al instalar vamos a hacerle un no esto no es así el force porque está en punto jar a ver vamos a probar vamos a probarlo vamos a probar vamos a probar vamos a entrar a la carpeta en minecraft app data ya aparece ahí venimos al minecraft no tenemos la carpeta de mods esto puede ser que yo si necesite verificar a ver como instalar perfectamente esto es un punto jar si lo abrimos nos va a tirar ok vamos a abrirlo con esto ok papapam que tiene esto 1.9 universal jar claro porque este es el api no este no es entonces a ver buscamos de vuelta vamos a ver que nos trae la búsqueda del force api no 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 que es api por favor será el api este a ver a ver es la herramienta básica pa 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 utilizar mod perfecto un instalador install client esto pero no me esta funcionando me esta funcionando si install client ahi esta bien no se como lo abrio pero lo abrio le hice un click izquierdo aca abajo y lo abrio no me pregunten install client ehhh en punto minecraft esta perfecto lo instalamos disculpen disculpen la la irregularidad de lo que paso ahí que no se ni que paso y lo va a instalar download le esta ir descargando las librerias chuchu chuchu esperamos 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 mientras tanto vamos viendo aca ehhh ta 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 clic en instalar ya podemos empezar perfecto con esto ya estaria casi todo vamos a esperar a que termine de descargarlo ahi sigue bajando librerias del java y punto net ok vamos a seguir esperando un poquito mas ehhh dice que ya esta instalado hmmmm hmmmm vamos a ver requiere librerias de no se que decia no importa aca tenemos el minecraft lo volvemos a abrir esta esperando ok tenemos el forge y el crapagamer ok vamos a editar el profile y que tenemos aca a ver si se nos instala aca esta la 1.9 de forge save profile vamos a abrirlo una sola vez para ver si funciona perfecto tutututututututututututututututututu vamos a esperar un poquito mas ehh esta bajando no se que esta bajando pa 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 ya casi lo abre esperemos un ratito mas es la 1.9 guion 12 no se que Esperamos un cachito más Y en 3, 2, 1 Abre el Minecraft Con el Forge Oh Nico, tu eres El mejor Mentira, pero bueno Forge Beta Está diciendo que es una Beta Que puede haber errores, puede haber problemas Vamos a crear un nuevo mundo Para ver si sale con errores O no Cada mod que instalen ustedes A partir de este momento El Minecraft puede dejar de funcionar O sea, lo desinstalan y lo instalan de vuelta Pero puede tirar cualquier tipo de error Imagínense ustedes Uy, que pasó acá Cuanto tardan en aparecer el piso Que pasó acá, ahí está Uff, arriba de un árbol encima Bajamos, bajamos ¿Por qué? Porque podemos Ok, bajamos acá Ok, va dentro de todo Lo que se puede pedir Va bastante bien Sí, sí Va bastante, bastante bien La musiquita del Minecraft Cómo la extrañaba Ya la había desinstalado A ver Vamos a salir ahora Salimos, salimos, salimos Cerramos esto Vamos a abrir la carpeta Y vamos a verificar Acá está Acá se nos creó La carpeta Este archivo no existe Sí, este lo copio yo Acá se nos creó La carpeta Mods Y acá Vamos a grabar Todos los mods ¿Cómo se descargan los mods? Fácilmente Buscamos Antes de Un segundo Antes de irnos ahí Vamos para atrás Vamos para adelante Y voy a copiar esto Para hacerme acordar Un segundo Que saco al gato de arriba mío Ahí está Porque estaba confundida Esta dirección Esta es la dirección Ok Ya tenemos ahí El para 1.9 Y tenemos el minecraft.net Esto es lo que tengo que poner Yo en la descripción Para que ustedes se acuerden Tenemos la carpeta Y vamos a buscar mods Para Mods Para Minecraft 1.9 Mods Minecraft.teo Ok Vamos con esta Optify Mod Nah Choose an out Item Puede ser Pero es de minecraft.teo Así que lo buscamos ahí Minecraft 6 Puede ser otra página 1.9 Mods Activos Ok Vamos a empezar por la primera Tenemos vampirismo Modo Mods Para 1.9 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Lo descargamos o no? ¿Para qué sirve? Añade vampiros Y caza vampiros Al juego Podría ser Podría ser Descargamos este Y lo vemos A ver cómo va Si Nico Bueno Listo Si ustedes me dicen que si Yo lo bajo Bajamos ahí Y Listo Conservar Vamos a buscar Donde lo bajo Al juego Al Al Mod Lo copiamos Y lo vamos a pegar Donde Nico En la carpeta Mods Si Si ponemos Acá venimos un explorador Ponemos por ciento AppData Por ciento Entramos al punto Minecraft Entramos al mods Y pegamos acá el mod nuevo Vampirismo 1.9 Vamos a verificar Mostramos el escritorio Abrimos el minecraft Abrimos el minecraft Si Abrimos el minecraft Nuevamente Ya tenemos la No tenemos que editar profile Porque ya lo tenemos con el Con la versión del forge Entonces volvemos a ingresar Muy bien explicado Nico Ya lo sé Ya lo sé Yo hice cursos de explicar En tutoriales Como instalar mods Ok Acá vamos a ver Esta porquería Que me parece Ahí está cargando Ahí cargó Mod Me parece Me parece que sí A ver vamos a Acá Mods Tenemos El vampirismo Acá lo tenemos Está en modo alfa Si Puede pasar cualquier cosa Ojo con los mods Porque también son modo alfa Y pueden ser Terribles Creamos un nuevo mundo ¿Cuántos mundos vas a crear? Uno nuevo Creamos un nuevo mundo Espero que esto lo estén viendo Y no porque esté adentro De una pantallita No lo puedan ver No lo sé Pero bueno Si no lo pueden ver Yo les voy explicando Que está apareciendo Está cargando el terreno Ven que tarda un poquito Más que antes Y ahora para que aparezca el suelo Va a tardar un poquito más ¿No? Hmm 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 Esperamos ¿Por qué tarda en cargar? No tengo idea Me parece que es el forge Ok Acá aparecemos Hmm ¿Tendrá el mod cargado? Lo que pasa es que yo lo hice mal En realidad Vamos a hacer una cosa Vamos a grabar y salir Y vamos a crear un nuevo mundo Pero Vamos a ir eliminando Todos los que creamos Chuchuchu Chuchuchu Me gusta tener las cosas limpias Y perfectas Y perfectas Venimos a Ta 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 Chito Don Ok Eeeh Hmm Pero antes de crear eso Antes de venir acá Vamos a ir a opciones Vamos a ponerlo en castellano Lenguaje Eeeh ABCD Español Pero El de Argentina Ja Ahí los maté ¿No? Español Argentina Bueno no importa Vamos a elegir español Argentina Limbo Limbo ¿Qué me está hablando? Ah porque me agarró Esperanto No sé que es Esperanto Aceptamos idioma Español Argentina Ahora sí Un jugador Crear un nuevo mundo Modo supervivencia Vamos a poner Permitir trucos Y para ir a buscar Los vampiros Y creamos nuevo mundo Va a tardar un ratito más Pero les quiero mostrar Eeeh A ver si realmente Existe ese mod Y si van a aparecer Esos vampiritos Y que se yo A ver Vamos a esperar Hmm Ok Eeeh Salimos de acá Tum 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 T barra Game mode Uno Otro tutorial ¿Cómo hacer para poner El modo creativo Modo dios? Ahí Ya se los enseñé Vamos a buscar Esto que es Esto es del mod ¿Ven? Este que es Hmm Este es del mod Porque todavía no había instalado Ningún mod Significa que es del mod Le vamos a pegar Me quiere pegar Pero no me pega Es muy raro ¿No? Ah no Porque estoy en Está bien Estoy en el estado En modo dios Un segundo Le saco El volumen de ¿Dónde está el volumen? Volumen Opciones Eeeh Hmm Música y sonido Volumen No General está bien El de música Lo sacamos Aceptar Aceptar Volver a los juegos A ver Hay otras opciones Que siempre hay que Más o menos Cambiarlo un poquito Eeeh Pantalla completa No Sombra No Brillo Ahí está Luminoso Aceptar Aceptar A ver Acá hay otro más Que está por acá abajo ¿Qué es esto? Tiene como una varita ¿No? Hmm Hmm A ver Vamos a Eeeh Espada Hmm Y le damos Con la espada Le damos Hay alguien Que se está muriendo Cerca Que no sé Quién es Le damos Uh Son Bastante Bastante Duros Podría ser Así una serie De mods ¿No? A ver Vamos a ver A ver si Agregó algo nuevo Pero hay muchos Por todos lados Y encima tiene una Mesa de crafteo ¿Por qué tiene una mesa De crafteo? ¿Qué haces con una mesa De crafteo vos? A ver Vamos por acá Vamos a mirar un poquito Lo que es el mod ese Espero que lo puedan Llegar a ver ustedes Es que es muy raro ¿No? ¿Y esto qué? Para dormir Me hay que no imaginar Hmm Y Bueno Así van Van agregando mods Eeeh Que van recargando Lo que es el minecraft Se les va volviendo Mucho más lento Ahí apareció uno Ah ¿Qué es esto? ¡Muerirás! ¡Muerirás! Tienen todos Como un palito ¿No? Murió ¿Qué da? ¡Oh! Un corazón ¿Y qué hace el corazón? ¡Ah! Un corazón de humano Uy Qué locura T barra Gamemode Cero Vamos a ver Qué hace el corazón de humano No se lo puede comer ¿Y para qué servirá? No sé Los mods Cada uno tiene su propia locura A ver A ver cuánto me saca Saca un corazón y medio No es mucho Igualmente No son agresivos Yo le estoy pegando No sé por qué Pero no son agresivos Si nos acercamos acá Vemos que no son agresivos Pero bueno Es un mod ¿Sí? A ver Vamos a ver Qué tiene el mod Barra Gamemode 1 Uy Ya ni sé Qué poner Y acá Vamos a ver Qué tiene el mod Que es este De Draculín Y tiene Hunter Intel For Level 5 Uh Está cargado Este ¿No? Por ahí algún día Lo podríamos ver Sanguina Injection Herlic Injection Siringue Chair Una silla A ver Ponemos la silla Está buena La silla está buena La silla está buena Blood Container Ah Para hacer transfusiones ¿Qué será esto? Eh Vampire ¿Qué dice? Fang A ver Con esto me saco Creo que me saco A ver No sé qué hago Con estos dientes Me parece que Como que Ahí arriba Me pone algo Arriba a la derecha Que no sé qué es Pero bueno Todos los mods Son medio Raros O sea No hay nada Que sea muy simple En estos mods Hunter Intel No sé qué son Estas cosas A ver No Ni idea Ni idea A ver Si podemos encontrar Algo más De esto Acá tenemos Un Coffin Que debe ser Donde duermen Los vampiros Un ataúd A ver Uy 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 Qué miedito Eh Qué miedito A ver Puedo volar Ah no No pero puedo volar Porque está bien A ver A ver No me transformé Y nada raro No No Qué tiene en la mano Un cartel Ah Es la Qué Qué bobo Es el coso Con la estaca Para clavarle El corazón A los Jajaja Está bueno Está bien Está bien pensado A ver Qué más Qué más Tiene este mod Tiene Castle Block Porque debe haber Castillos Y demás Y son Está bien Está bien A ver Qué más tiene Tiene una planta A ver Vamos a Escuché un ruido Rarísimo No No les voy a mentir Ahora sí Que me da miedo Esto Que va a aparecer Por acá Está bueno Porque en este cofre Dormís hasta que se hace De noche De vuelta Y en el otro Hasta que se hace De día Tenemos algo Que se llama Tent Que no sé qué es Saquemos esto Pure blood Ok Vamos a ver Las dos cosas Vamos a ver Esto Ah Las camitas Y esto Hay un ruido Rarísimo Que no sé De qué es No sé Les juro Que hay un ruido No sé Si lo llegan A escuchar Ustedes No No El cerdo No es No No Hay otro ruido Raro Que anda dando Vuelta Ahí 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 Alguien Alguien En la casa Se está pegando ¿Por qué? ¿Qué hace Este con la espada? ¿Qué es un hombre Lobo? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Vos y yo Vamos a hablar Vení 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 Vamos a ¿Por qué se escapa? Bueno Con dos golpecitos Murió ¿No? Pero Ahí vimos un nuevo mod No se pueden quejar Completito Completito Y vos Con la estaca ¿Sabés dónde Vas a dejar la estaquita? Ahí está Y me llevo tu corazón Bueno Estuvo divertido Por lo menos ¿Y esto qué es? A ver Vamos a dejar esto acá No tengo idea ¿Qué es? ¿Y esto? A ver Hunter Research Table ¿Para qué ser? Ok, ok Esto va acá Esto va acá Sí Y acá me falta algo Como un libro ¿No? No sé No tengo Ni la más mínima idea Es como Como estar adivinando Mucho Y después tenemos Esta tablita Que no sé Para qué sirve No veo No veo el libro acá Así que no Y esto Que no sé Tampoco para qué sirve Vamos a ponerle A ver Por ejemplo ¿Qué pasa si nosotros Le inyectamos esto? No Espera Espera, espera Espera, espera Sin querer Te pegué Salí 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 Ahí está No, pensé que se le inyectaba este Pero no Es medio raro todo esto A ver Y después tenemos Esto Que no sé Para qué Debe ser para No sé Y después de haber Un castillo En algún lado Se debe generar Algún tipo de castillo Tenebroso O algo por el estilo Vamos a mirar un poquito A ver si lo encontramos Y si no Bueno Igualmente A ver No me termina de convencer Porque jamás Podría entender El mod Sin leerlo O sin estudiarlo En algún lado Y me parece un mod Bastante complejo Pero ¡Wow! Bueno Y esos son los errores Que dan los Los super mods ¿Sí? Ahí tira error Te dice Que máquina tenés Y demás Bueno Hasta acá El tutorial De cómo instalar mods ¿Mods? Sí Cómo instalar mods En Minecraft Original 1.9 Con el Forge Y les voy a dejar Las direcciones De dónde bajarlo Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Compartan el video Así más gente sabe Cómo instalar el Minecraft 1.9 Cómo bajártelo De qué página Cómo meterle más memoria Al Minecraft Para que anden Un poco más rápido Cómo instalar mod Dónde bajar el Forge De qué página Cómo instalarlo La verdad Hicimos 3 millones De cosas En este tutorial Espero que les haya gustado Dejen los comentarios Abajo Compartan 3.000 me gusta Retweet Y lo que gusten Nos vemos En el próximo video Espero que les haya gustado Chau 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 ¡Gracias por ver el video!